Con un monto de 26 millones de pesos, un total de 16 unidades de medicina familiar del IMSS en Guanajuato van a ser remodeladas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los trabajos se concentrarán en mejoras de imagen e intervención en fachadas y zonas comunes del IMSS para darle una mejor vista a las clínicas. Las unidades en remodelación son las siguientes. Así como las unidades de Irapuato y Guanajuato Capital. Los trabajos para las remodelaciones y adecuaciones se inician en mayo y se tiene contemplado concluirlas en julio de este mismo año. Sin embargo, las acciones no interrumpirán el servicio a los derechavientes. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.